Día Mundial de la Salud Mental, bueno, buenos días y día complicado. Día complicado, sí, día complicado pero lindo, la verdad que es celebrando este Día Internacional de la Salud Mental y es la primera vez que en Salto, bueno, lo celebramos de esta manera, ¿no? Acompañados por todos los equipos de trabajo, por todas las oficinas, además, bueno, hemos trabajado mucho. Yo creo que da cuenta, ¿no? A pesar de que, bueno, no pudimos armar el banner, la información que traíamos y demás, pero bueno, da cuenta de un proceso de transformación que ha llevado años y que, bueno, que permite que hoy estemos acá reunidos intentando celebrar de manera conjunta el Día de la Salud Mental. Así que, bueno, muy agradecidos y, bueno, contentos. ¿Sabés qué te iba a preguntar, Viole? ¿Cuesta mucho que la gente acepte esto? Y sí, la verdad que cuesta, todavía sigue siendo un tema tabú la salud mental, ¿no? Y, bueno, un poco en esa línea es nuestra propuesta, ¿no? En principio, convocando a todos, este es el lema que hemos propuesto, ¿no? La salud mental la hacemos entre todos y todas. Es el lema que hemos, por un lado, propuesto para hacer el mural y, por otro lado, es el lema que hemos propuesto para iniciar nuestro trabajo y para continuarlo y para dar invitación a que toda la comunidad se pueda comprometer, que se pueda, ¿no?, asumir este rol también de corresponsabilidad en lo que compete a los temas de salud mental, ¿no? Esto no queda como exclusivamente al psicólogo o al psiquiatra, sino es algo que, digamos, tenemos que comprometernos todos desde los distintos espacios. Lo que te iba a preguntar, bueno, ¿de qué se trata hoy el acto? ¿Inauguramos el mural y después damos información? Sí, hacemos el mural. Bueno, la verdad que el viento no nos está ayudando a armar, ¿no? Pero, bueno, teníamos toda la información que hemos trabajado a lo largo del año de cómo se está constituyendo la red de salud mental en los distintos espacios, en los distintos niveles de atención. Bueno, ya sea desde el hospital, desde la sala de atención primaria de la salud, desde la dirección de salud mental. Así que, bueno, traíamos un poco toda esta información. Y, bueno, para quien se quede acercar, la tenemos disponible, digamos, tanto para informar como para orientar. Así que, bueno, estamos acá en la diagonal y terminando el mural, ¿no?, que hemos propuesto. Sí, te iba a preguntar. ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Todas las áreas comprometidas? Todas las áreas comprometidas. Es una decisión política de Camilo Ricardo crear la dirección como para empezar a articular muchísimo mejor todo lo que es, bueno, la red de atención de salud, la creación de la dirección de salud mental con Viola de la Cabeza es un orgullo para todos los trabajadores municipales. El área de género particular intenta transversalizar la perspectiva y laburar con Violeta y todos sus compañeros. Es como un placer porque ya la vienen como un poco incorporada y entonces se labura mucho más tranquilo. No es simple. Nosotros estamos poniendo palabras, malas compañeras, pero donde la salud mental es un tabú, nosotros salimos con una actividad a la comunidad para decir, tenemos que hablar de esto, que nos atañe a todos en una sociedad que vivimos que es extremadamente violenta, con un montón de padecimiento y que es un recurso y que todos tenemos que tomarlo como un recurso para poder mejorar nuestra calidad de vida, nuestro proyecto de vida. Y siempre resaltar esto, ¿no? Que es una decisión que se podría haber tomado otra y sin embargo es la decisión de armar. Y los cambios que se han producido desde que esté la dirección en relación a la organización, de cómo se atienden de los niveles y cómo se dialoga, cómo dialogan todos los servicios para que el pueblo de Salto pueda acceder a los diferentes servicios, para mí es un gran orgullo. Es cierto porque uno que lo vive por ahí, antes se ocultaban algunos casos, hoy todos los casos se dan a la luz y es importantísimo para mí. Es importantísimo, es absolutamente necesario para disminuir el padecimiento. La verdad que lo más grave del padecimiento mental es el estigma, ¿sí? Es decir, se sufre más por el estigma que por los padecimientos en sí mismo y la verdad que tiene que estar incluido en la salud integral de la persona, no solamente en el momento del padecer, sino también del bienestar, ¿no? Y ser contemplado como uno va al médico de cualquier disciplina, bueno, de la misma manera, ¿sí? Ya no es un tabú tener que hacer una consulta de salud mental. Y por otro lado, trato de decir que, a ver, creo que algo de esto dije hoy, ¿no? Que no es necesario ser psicólogo y psiquiatra y experto para contener, para acompañar a alguien que padece. Sí, a veces uno dice, bueno, pero yo no sé qué decir. Es decir, es acompañar, es escuchar, es estar, es orientar. A veces, bueno, quizás necesitan, sí, una consulta con un profesional y acompañar eso, ¿no? Sin estigma. Así que, bueno, de eso se trata. ¿Has sintido toda la nota? ¿Vos querés decir que va a hablar, no? ¿Qué puedo decir yo? Para mí, bueno, esto es muy importante porque entender la salud mental como una construcción social, más allá de los padecimientos, me parece que es muy importante entender y concientizar que hoy la salud mental es entendida como una cuestión más integral. Todo lo que nos afecta físicamente nos afecta emocionalmente, todo lo que nos afecta emocionalmente nos afecta psíquicamente, teniendo en cuenta el entorno. Y es muy importante que nos comprometamos todos desde los distintos sectores, incluso desde la comunidad. Hoy lo que se tiende, el Plan Provincial de Salud Mental, tiende al organismo en sentido más comunitario. No solo el uno a uno, sino armar talleres donde todos puedan participar y donde se haga más promoción y prevención de la salud. ¿Viste? Tomá, habló. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por acompañarnos.